Para un sector de la población en Celaya, la actual administración encabezada por la alcaldesa Elvira Paniagua no toma en cuenta la ciudadanía al tener rezagado al municipio en materia de obras públicas que tienen atrasos importantes, lo que representa un retroceso para el municipio, donde solo las autoridades son las que conocen a qué empresas les otorgan las obras y bajo qué intereses o beneficios. Cuando se habla de un municipio, hay muchos temas que son prioritarios, que son parte de las dependencias centralizadas. Obviamente es muy sonado el tema de la seguridad pública que a todos nos aqueja, no lo han podido atender, pero las obras públicas también es algo que nos define una baja calidad de vida en la urbanización del municipio. No se diga en comunidades rurales que pareciera que son otros Celaya que están en segundo término. Hay un gran reto que tiene la administración municipal para enfrentar y no veo cómo esta particularmente puede enfrentarlo. Recientemente se informó que el municipio de Celaya se verá afectado por la falta de recursos que no tendrán este año para obras públicas. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.